Si no me querías, ¿pa' qué me buscabas? Yo no entiendo por qué contestaba tu llamada Si tenías otra, con cara de loca Esa que en un día dice que te enamoraba Ay, cómo fui a caer al precipicio Te vi saber desde el inicio Lo que me alentí, esa nunca bien termina Ay, si pudiste tener tal de caro A menos que te quede caro De jugar conmigo, jugar con fuego De carao, lleva tus mentiras pa' otro lado Que a la vuelta de la esquina te andan buscando Una cuantas, otra más De carao, te arrepentiste haberme abandonado Te lo juro que por más que puedas llorando No sé cuánto rato estuve haciendo loco Todos lo sabían, yo lo sospechaba un poco Dime lo que sientes, de que te arrepientes De haberte portado como un horrible serpiente Ay, tú perdiste siendo mi vicio Ya no eres más que un suplicio Tú no te imaginas lo que se adecina Ay, que si enojas aún más fiera Lamentarás una vida entera Y jugar conmigo, jugar con fuego De carao, lleva tus mentiras pa' otro lado Que a la vuelta de la esquina te andan buscando Una cuantas, otra más De carao, te arrepentiste haberme abandonado Te lo juro que por más que puedas llorando Yo ya no te creo, no Mire cachorrito, llévese su hueso Hasta que se acabe y no le quede nada de eso Con esta guitarra, yo me iré de farra Y me olvidaré de cada uno en sus tropiezos De carao, lleva tu mente Tiro hasta otro lado Que a la vuelta de la esquina te andan buscando Una cuantas, otra más De carao, te arrepentiste haberme abandonado Te lo juro que por más que puedas llorando Yo ya no te creo, no De carao, vuelvas llorando Yo ya no te creo, no, 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 no De carao Yo ya no te creo, no, 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 no Yo ya no te creo, no, 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 no ¡Gracias!